Marisa Mejía Castellar de Bayona. Yo lo que hago es que la hago y plancho. Para comprar los medicamentos y cosas así de la pierna. No puedo, hay muchos carajos. Yo tengo una útila varicosa ahí. Entonces yo estaba tratándome en el Marcelino como está el COVID. Ahora yo no estoy yendo. Yo misma me limpio mi piel. Pero que yo veo que la... Yo tengo todo eso desollado ahí, pero me está corriendo más. Mire, tengo que comprar esa media. Una media... Para el problema de la pierna. Que no la puedo comprar porque está muy cara. Nosotros tenemos el compromiso de darle seguimiento a las iniciativas sociales que nuestro productor ha tenido a bien ponderar siempre para favorecer a aquellos que piden de nuestra solidaridad. Y vamos a hacer entrega hoy de una de estas ayudas. Venga por acá mamá, por favor. Quédeseme ahí, ven. Sígueme, sígueme. Para no pararla. Vamos hasta allá, Julio. Vamos hasta allá. Mejía Castellano. Dígame su nombre y cuál es su dolencia, rapidito. Mejía Castellano. ¿Qué usted nos convocó aquí a nosotros el día pasado? Ah, que tengo problemas en esta pierna. Tengo problemas en la pierna. Problemas en la pierna. Y esta receta que yo te enseñé. Sí, también no se preocupe. Usted me enseñó una receta, ¿verdad? Entonces, usted me hizo la petición para el asunto de su pierna. Mire, nosotros agradecemos a Inversiones Manuel Cabrera, quien ha podido solidarizarse con los casos sociales que le presentamos a través de la tele realidad. Y vamos a entregarle estos recursos que usted nos requirió para la receta suya. No se preocupe. No se me emocione que nosotros estamos aquí para apoyarla. Y como yo le dije en el parqueo. A la gloria de Dios. Amén. Como yo le dije en el parqueo, nuestro espacio siempre va a tener las puertas abiertas para la gente humilde que necesita de nuestro apoyo. Aquí están los recursos. Como siempre transparentes. Y damos este caso como resuelto. Y lo invitan con aplausos. El caso está resuelto. Bendiciones de Dios para usted y su familia. Muy bien. Qué bonito gesto. Inversiones, Manuel Cabrera. Bien. No hay problema, mamá. Gracias.